¿Qué andas? Yo soy el Dani Carrillo y vengo a enseñarles el tutorial de manual. El primer paso para hacer el manual es hacer todo tu cuerpo hacia atrás y cuando la bici se venga para contigo, tú haces tu cuerpo hacia adelante y si la bici va bajando, tú haces todo tu cuerpo hacia atrás. Esto va a hacer que la bici se vaya equilibrando y poco a poco vas a agarrar más velocidad y más confianza hacer el manual. El segundo paso sería practicarlo diariamente si es que sales mucho tiempo porque si sales es poco, solo lo practicas de vez en cuando, te va a costar mucho aprender este truco. El tercer paso es practicarlo con velocidad ya que eso te va a ayudar a que con la mayor velocidad pues tu cuerpo si lo haces hacia atrás la bici se va a alzar más fácilmente y vas a poder recorrer más distancia. Un consejo que les doy para el manual es que si tienen una calle con cuadros planas, eso les va a ayudar más y les ayuda más que cuando hagan el manual lo hagan y aferrense a una distancia, eso nos va a ayudar mucho.